¡Ah! Perdonad, perdonad. Se ha quedado puesto, ¿no? Lo siento, lo siento, lo siento. ¡Ah! Lo tenía minimizado para hacer el sorteo. Gracias, gracias por el aviso. Bueno, no habéis perdido nada. Nada, es que lo que está diciendo no tenía sentido. Vale, aquí... Algo secreto. O ver, vamos a hablar, no son para cocinar. Para cazar bestias. Sí, bueno, los bancos son poco de fiar, sí. Bueno, son muy de fiar, si eres el banco. Aquí viene el ermitaño. Ya no tengo que traducir. Aquí tenemos a Loras. Caín 2.0. Caín 2.0. La sangre de un demonio. No solo un demonio. La hija de la maldición. La madre de la sanción. Ella fue abandonada hace años. Pero este mundo es su creación. Fue prometido que volvería. ¿Qué quiere? Sería un crío en Diablo 3. Estos son 40 años después de Diablo 3. Estos son 40 años después de Diablo 3. Estos son 40 años después de Diablo 3. Ya estamos. Buscar respuestas. Acompaña a Loraz. Un arma de acta. En un tronco. Desperdiciado un arrollar en el golpe inicial del sangrado. Uff. Este es el disparo triple. Pero no le va a dar para mucho. Esta es peor. No tengo que hablar con él. ¿Qué es esta estatua? El angelinario. Nos van a introducir ya directamente al padre también. Hay un bug, Kouzu. Que si haces algo con Loraz cuando es de día o algo así. Se te buguea todo el prólogo. Las animaciones o las sombras o algo creo. Así que puede ser lo que te pase. No podemos adivinar que pone él. Seguro que... Y aquí acabará enseguida el prólogo. Porque esto es Kiovasat. Me gusta como le corta el rollo. ¿Qué pasa? Tengo entrado en un ritual de purificación. No. Me gusta la armadura de los soldados de Kiovasat. Jeje. Escribe Avaricia, venga, lo que busco es Avaricia, venga Quiero oro, loot Ya está Aproximadamente en una hora voy a hacer los últimos sorteos Y ya está, más o menos Y ya los siguientes tendrán que ser mañana Porque Blizzard quiere que repartamos También sábado, así que Las búsquedas prioritarias Desbloquear nuevos sistemas de características Vale, esa es aquel icono Ok La codicia Mira, ha acertado, ha acertado Toca para ver los desafíos Estos son los logros Que son Las recompensas Suelen ser títulos Fuera de lugar Va a buscar al hombre válido de la visión Vale 97 minutos Madre mía Cuanta gente hay jugando Ok No vamos a hablar mucho más Vamos a ver Vamos a hacer esto Que es para desbloquear los transportadores Ok Ahora con el mercader Loras me ha enviado Que no se me caiga otra vez Por favor Bueno Algo de oro tendré Bueno Aquí me sale ahora el tutorial un poco tarde El renombre me lo explica ahora De las actividades Ok Con el tabulador Aquí veo Este es el renombre de esta zona Hasta 2000 Oh, como han subido los puntos Han cambiado mucho 2900 20 100 Han cambiado los valores Los han aumentado en general Y 80 golos máximo 40 puntos de leyenda Ha cambiado además Ahora solo dan 2 puntos de habilidad En lugar de 3 Vale Ok Quiere que compre esto Me deja No Tengo bloqueado Tengo bloqueado Lo de mejorar Bueno La marca Lo solo abren Esa no estaba Cuando yo jugué La interfaz Es un poquito mejor Era muy fea En la beta Que yo jugué Es Cosglen No puedo ir a Cosglen Está cerrado Así que bueno Ya hemos abierto Como dos frentes de historia En las estepas adultas Para ver Que está haciendo Elías Y otro en Cosglen Para buscar más información Acerca de los demonios Más En esta zona Que bueno Estamos por ahora Yendo a ver a la catedral Lo de Un No, no, no. La verdad, esto es todo lo que nos está contando en pasado, o sea que... Un poco, ¿no? Ahí dejándonos con la intriga. Y ya estoy en la del mundo. Ok. Se me ha abierto el mundo por fin. Tengo misión secundaria que vamos a intentar no hacer por ahora, si puedo evitarla. Vamos a intentar irlo más rápido. Me he saltado el tutorial. Esta será la misión de la Catedral de la Luz. Vamos a intentar seguir la campaña todo lo posible. Precomprar, ya lo tengo precomprado. Marca actividades con el clic derecho. Esta es la estatua para cambiar la dificultad del mundo. Pesadilla y Tormento. Requiere nivel 70. Bueno. Ya he terminado el prólogo, ¿no? Así que en teoría ya me deberían dar el primer título. En el juego final. Al salir y entrar pegar pequeños tirones de algunas zonas. Bueno. La madre brava está aquí. Mmm. Ah, como mola. Más como mola. en inglés habla totalmente como como la biblia fai dardness No, 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 no Ok. Llevo pocas armas encima. Espera, que han dicho que coja que recoge el informe de... Bueno, esta que está cerca la vamos a coger, pero no la vamos a hacer por ahora. Despertate el espíritu. Espera, no quiero que me crean blanda. Bueno, esta es muy fácil. Esta es para explicarte los menús. Vamos a hacer esta. Esta es para explicarte la rueda y era animar, ¿no? Ánimo. Impressive. Ya está. Listo. Espero que no sea costumbre. Bueno, me ha dado renombre. 600 de experiencia. Vamos. Y algo más, ¿no? ¿Qué más me ha dado? Ah, un alijo de hierba. Ah, mira, tengo también una pota. Vale. Vale, Yelena está ahí abajo. Uf. Uf. Otra misión secundaria. Vale, se ha cogido automáticamente. Vale. Aquí tengo ya un par de jugadores por aquí. Vamos a ver cuántos bichos realmente vemos. Me pega tirones, ¿eh? Con tanta... Con tanta gente, aparentemente. Va con infierno el... Ese hechicero. Estas son las minerales. Estas son las minerales. Un caballo. ¿Quién es ese? Necrófago. Esto lo había puleado algún jugador. Como... En el WoW, ¿no? Van volviendo a su punto de origen. Tengo un santuario aquí. Los santuarios pueden estar malditos. Ah, este es el de rayos. Vale. Por desgracia eso que era un pull que matar con eso. Bueno. Podrían haber hecho los soldados una nueva clase. Madre mía, qué grandes son. Vale. Tendré cuidado. Vamos a ver. Vamos a coger... El transportador... Me llevo las secundarias por si acaso. Pero no las voy a hacer. Las secundarias no voy a estar escuchando la historia en general. La leeré en todo caso, pero no voy a... Por ahora no voy a centrarme en ellas. Quiero ver... ¿Cómo te quedas? Va esto. Son este constante. Especímenes. Cada vez más... Más peligroso. Corazones de necrófago. Pueden solitar solo con una gota de sangre. Vale. Vale. Lo mismo lo hago por el camino. Bueno, parece que están por el camino. Lo importante es ir al... Caballero y el pajarito. Ok. Vamos. Los objetos de misión son de un color bastante obvio. No. Me desvío a matar un pool aquí. Me desvío a matar un pool aquí. No. Estos ya... Me duran bastante más esos esqueletos. Me desvío a matar... Es que tienen escudo, eh. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Es que es la colina del pilar. Pilar. Cueva inesperada. Mola la armadura. Sé una cabra. Por determinar, ¿eso es el título de verdad o es que está sin acabar? Bueno, vamos a ver qué hay en la hueva. Un ascensor, una polea. La explosión de subir de nivel lo ha matado todo. Bueno. Se están levantando todos. Ya, bueno, espérate. Vamos a ver, me falta... De todas formas, no voy a ponerme nada aquí. En principio, vamos a potenciar al máximo esto. Por probar. Quiero probar una build bastante orientada a sangrado de primera. Para ver si funciona o no funciona. Le vean, a lo mejor... No demasiado, pero bueno. Vamos a probar. Vean la puerta sellada. Ok. Minas condenadas. Se supone que lo tengo que seguir yo a ellos, así que... No, me siguen ellos a mi mami. Un tiro triple. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Está todavía hasta nivel 15 no puedo ponerme la técnica de armas. Y el... No, no. Quería ver un momento. Vamos a ver. Selección de Arsenal. El Arsenal tampoco me lo han explicado todavía, aparentemente. Alоюちょ. Chau. 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 Eso supongo que bloquea ataque a distancia, no sé, esa barrera. Nada especial por allí. Mola, no se ven los fondos ahí. La mamorra aleatoria también tiene este tipo de aspectos, que no se nota demasiado que son aleatorias, están bastante trabajadas. A lo mejor está aleatoria, de hecho, pero no creo, siendo de historia, pero bueno, podría hasta serlo. No, el orden... Esto funciona en una tostadora. Tiene más requisitos que Diablo 2 resurreste, por ejemplo. Ya depende de la calidad que quieras poner. Cantamiento de frío. Este es molesto si te congela. Bueno. Pero va a morir antes, ¿no? 2% de suerte. Dale, forno a que te rodean, dice. Sí, lo que quiero es que me rodeen, así les pongo el sangrado a todos. Bueno. Más bien que tienen que estar todos de frente. La furia se va. Estas cosas no le pasan a otras clases. ¡No, no, no! ¡No! 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 120 minutos de call aquí voy a pausar un momento porque voy a valorar, bueno, en cuanto merecen, vale voy a valorar por donde sigo poniendo puntos ahora por ahora no hay nada que dure demasiado vamos a ver, porque si pongo el quinto punto aquí, porque este aumenta la vulnerabilidad que no la puedo poner, así que no hay nada, esto es muy poquito daño extra, aquí todavía no voy a poner nada, quiero centrarme en más sangrado así que a lo mejor puedo ya empezar a poner este último punto de aquí que es que deje 17 de sangrado, lo que me puede ayudar imagino, son 17 más de daño por segundo, pues son 3 o algo así, que va a ser más de lo que va a hacer esto a corto plazo así que sería mejor ponerme aquel punto la otra opción sería ponerme este también, que sería bueno otra forma de poner daño en el tiempo pero bueno, creo que primero voy a poner ese que sería gratis, ahora cada vez que pego con el ataque básico también dejo un pequeño sangrado de hecho, por ejemplo, suficiente para rematar a esos de un solo golpe vamos vamos para antes de carga, será una mazmorra esto sí o será sí, probablemente esto lo considera una mazmorra ok el túnel está cerrado, sin la pole estamos atrapados pero tu madre Lilith o tu madre biológica o las dos mola las texturas me gustaría pararme a ver el escenario, pero no hay que ir un poco más rápido demonio asesinado ¿quién lo habrá matado? necesitamos refuerzos más allá de la puerta puerta de Kazama una mazmorra la puerta de Kazama y la puerta de Kazama y con la puerta de Kazama ¡Suscríbete! ¡Cuándo yaозможно, que tienen borrón멘! ¡Suscríbete! ¡Se Objectiva! ¿Pede se refiere a Enarius? Tiene Me gusta más, ¿para qué? No sé, todavía no sé qué quiere hacer Lili Por ahora la estampa la... planteando un poquito como que quiere defender santuario Vamos a ver Bueno, me ocupo yo, si no hacía daño apenas Un momento, voy a mirar que a lo mejor se ha apuntado gente al clan, ¿no? A ver, clan, suscriptores de unión Aceptar... ¡Oh, Dios! ¿Qué mal va esto? ¿Qué mal va esto? ¡No! 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 ¿Por qué me he metido al clan? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Está Sabanair por ahí, que lo conozco No, no está ahora mismo ¡Madre mía! Tres horas de cola, ¿no? ¡Posh!